Muy buenas tardes a todos los amigos de Lima Norte Hoy día como toda la semana Hoy día jueves empezamos con Irene Donas La Gata Muy buenas tardes Yo todavía sigo festejando Mi ciudadano de GataShop.tv Que lo he compartido con todos mis amigos Artistas, con la presa Pero primero quiero saludar Hay alguien de aquí de la familia de AlfaTV Que está de cumpleaños Ella es Mechita, te mando un beso grande De parte de todo El equipo de producción de GataShop ¿Dónde es más tarde? Y saludos a mis amiguitos del Switch Está Willy, está Giancarlo Está César ¿Dónde lo llevarán a nuestra engreída Mechita? ¿Dónde va a ser la fiesta? La tortita Comparte la tortita Mechita Me molesto No, mira Dice a Alexis que se van a ir A no sé a dónde A una discoteca y a Paseo Roma Paseo Roma Ah, Paseo Roma Muy bien Amigos Quiero decirles a ustedes Gracias A mis amigos de la prensa Mis amigos de la gente de televisión Que se han ocupado Dar su espacio En difundir, ¿no? Nuestro segundo aniversario ¿No, Joquito? Toda la gente ha estado interesada Quiero primero agradecer a nuestros padrinos de lujo Como es Susy Díaz Andy B Que veníamos en un auto de los años 50 Quiero agradecer a Martín Pérez Él tiene su empresa M&M Evento Todo lo que es filmación, matrimonios Y lo pueden ubicar en 954712908 Agradecer a Osono Salud Perú A Manuel Alba por mi peinado y maquillaje A Brío y Glamour por este lindo vestido coqueto ¿No? Voy a darle un girito para acá A Modatec El mejor calzado del Perú Agradecer también a mis amigos de Nueva Belleza De Anita Gutiérrez Que allá voy más tarde para dar mis masajes Estar en línea allá como casa de vía spa Que arrancamos por fin el reality la próxima semana Aparte de día a día Y no dejen de llamar amigos Al 522-2991 Porque ya tengo mis entradas Para ver el circo de Timoteo Más aláctico que nunca Que están ubicados en Lima Plaza Norte Aquí están las entradas Lleven a sus niños ¿No? Y llamen al 522-2991 También pueden verme en vivo A www.jrtelecom.net Y tengo también mi vale de consumo Menú marino Gracias al restaurante María Pastor de San Borja Hay que agradecerle a María Pastor Que el almuerzo que ayer nos ha brindado Tan bonito Un beso grande a mi amigo Riquísimo Víctor Bazán Que después de la conferencia De haber compartido con los artistas Y la prensa Nos fuimos a almorzar En el restaurante María Pastor De San Borja Gracias mi amigo Vito Como siempre Siempre apostando Y apoyándonos ¿No? Quiero agradecer por favor A Susan León A Guajaja Mi Negro Lindo A las Bim Bam Boom A Ashley Rosana Y su banda Adrenalina Estuvo Vanessa y las Tremendas Farid Estuvo también José Bracamonte La Orquesta Internacional La Fuga Estuvo Flor Polo Néstor Pero Néstor Como que no estuvo después Y les comemos comentando En el siguiente vlog que todavía Agradecer también a No sé si Javier Arboleda Estuvo también Con Gis Por supuesto Y acompañados ¿No? Pero ahí tenemos unas imágenes Que en su momento Las vamos a A mostrar ¿No? También estuvieron No quiero que se me escape Ningún artista Porque han estado Tanta gente con nosotros No dejen de llamar por favor Al 522 2991 Que ya saben que tengo Entrada del Circo de Timoteo ¿Y dónde están ubicados? En Lima Plaza Norte La entrada por Sodimac En el segundo nivel No se van a arrepentir Es el mejor espectáculo Con nuestro amigo Timoteo Timoteo de las galaxias ¿No? Sí Pero vamos ahora a leer Las noticias del espectáculo ¿Qué es lo que está comentando? Un saludo especial Y viene a Vico La corporación Ahí Es el señor William Que ahorita nos está Viendo por internet Y a toda la gente Que nos ve también Desde Puente Piedra Barranca Guacho Los Olivos A Martín Independencia Y no dejen de vernos Por la web en vivo Ya saben www.jrtelecon.net Bueno Vamos a empezar Con los titulares No hay que dejar de comentar Y no hay que ser mezquino Hay que reconocer Que la señora periodista Magali Medina Está luciendo Una esbelta figura Míralo acá En el popular Ampay Magali En su revista Ella sale en la portada Si usted ve Dentro de la página Guarda una silueta Muy espectacular Acá la pueden apreciar En la central Diario Popular No sé si lo puede hacer Una ponchadita Por acá la pueden ver Bueno Pero ya dice Que es producto del ejercicio Yo sé que se ha hecho Surgida de su callita Y algo más por ahí Pero no sé También existen Los masajes reductores Y bueno Y no dejemos De comentar De nuestra Marina Susy Díaz ¿No? Aquí al lado De Suandiví Ahora está con el reality Que están haciendo Y comentando Por lo de Néstor ¿No? Toda la prensa Ha estado ahí Porque usted sabe Que está media distanciada Susy Díaz Con todo el problema De Néstor Pero hoy ya salió Un video que se han amistado Se han amistado Sí Nosotros lo hicimos amistar En la conferencia de prensa Le hicimos que se diera Un beso y un abrazo Jorjito ¿Te acuerdas? Me dio difícil Ese abrazo Como que no era muy sincero ¿No? Tiene un video ya Muy bien Muy bien Ese es en el popular Pero si vemos en el diario El trome Susy dice Manicito a Percy Mira eso acá En un plano de detalle Si no se lo puedan Lo puedan comentar Sí Por acá dice ¿Por qué se refiere a Percy? Que Percy estaba atacando A Lo tildó de mocoso Y todo ¿No? Eso fue en el popular Pero antes de ir Comentando los diarios Yo quiero comentar Algo muy triste Hoy en la mañana Me hicieron una llamada Un colega Del programa de reporte semanal De Canal 2 Lamentable pérdida De un gran y reconocido Bolerista Como es nuestro Crédito Nacional Pedito Otimiano Hoy dejó de existir Me imagino que todos Los amigos de la prensa Deben tratar de comunicarse Con su familiar Así que aquí El equipo de Gata Show Alfa TV Le damos nuestras sinceras Pésame y condolencias A sus amigos Y familiares Más cercanos Justo entre nuestros invitados Tenemos a Tony Cruz Un reconocido Que ya brilla con luz propia Además hijo De un gran bolerista Como es Iván Cruz Tony nos trae Pues mucha novedad Con quien lo vamos a conversar En el siguiente bloque Tengo también Entre mis invitadas A chicas guapísimas Son seis chicas De Ashley, Rosana Y su banda Adrenalina Ellas son nuestras invitadas También de lujo ¿No? Y bueno No sé si aún tengo tiempo Pero quiero leer En el diario Ajá chicos Hacemos una ponchadita Mira la silueta de Magali Por acá En todos los medios A ver Elvis Magali Por acá si ves Se ve bien ¿Y ahora está suelta? Suelta en plaza Suelta en plaza Pero sin embargo Pero sin embargo No sé si en este medio No sé si está promocionando No sé si es marketing Pero sin embargo Este Su ex amor Alfredo Zambrano El notario El que canta Dice de que él La sigue amando Y no pierde las esperanzas De volver De volver con ella ¿No? Y volver Y volver Dice que el rompimiento No ha sido por temas De tercera persona ¿No? O por falta de amor O sea que sí Que se aman aún Si no ¿Qué habrá pasado? Por caracteres Pero es que tú ¿Tú qué crees? Tu opinión Yo soy testiga Testigo, perdón Más de una oportunidad Cuando he ido al set Tiene un carácter Magali De verdad Tiene Pero es que Y no es la manza paloma Ella No Tiene un carácter muy fuerte Ella siempre quiere predominar Ser la líder Y a veces el hombre Por más ¿No? Que tenga su personalidad Ella quiere siempre prevalecer Eso es un Digamos No está bien ¿No? Un buen consejo Siempre es importante También engreirlo Y hacerlo sentir al hombre Aunque no sea tan como uno Porque a veces las mujeres Cuando somos líderes El secreto está Hacerlo sentir a su hombre Que también es muy importante Hay cosas que no En esto de un día Esto vamos a conversar Pero Yo sé que después de este tiempo Cuando no se vean Van a volver Porque hay amor en ambas partes Hay amor No sé si tengo tiempo para Sí Puedo seguir comentando O ya volvemos a una breve pausa Sigo comentando Muy bien ¿Qué más? Cuéntame ¿Se pone de acuerdo el switcher? ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? Me dicen que ya En el switcher me dicen Que ya me tengo que ir a una pausa Suerte con el ser Y así vamos En el siguiente bloque A una pausa Tengo más chiva con ustedes Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Ustedes me dicen Decídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!